¿Qué tal gente bonita hermosa? Estamos aquí en un capítulo más de Batman Arkham City. Para ser más exactos, estamos en la parte número 2. Así que nada, vamos a ver qué nos espera en este juegazo. ¡Vamos! Ahí, ahí, ahí. Ok, este, estamos aquí. ¡A la mierda! Ok, interesante. ¿Puedo trepar así? ¡Wow! Ok, estamos acá con Gatubela. Pero dijo que teníamos que ir a un lado, ¿no? ¡Qué chévere es este! A ver, sigue corriendo. Ping, ping, ping. Al toque. Escucha. ¿Puedo hacer esto? Mira. Comenzamos las peleas. Oh, shit. Casi le acabo. A ver. Toma. Ok. Oh, shit. Uf. Eso es todo cerca. Pa. Ping. Wow. Ok. Bravazo. Visión ladrón. Ah, mira. Ah, y acá está mi... Ok, acá está mi jacita. Me da gusto estar en casa. Chévere. Abrojos. Un arma antipersonas que se usa para dejar trampas para enemigos desprevenidos. Todo el que pise un abrojo tropezará y caerá al suelo. Ok. Bolas. Ah, como las de Joseph. Un arma de proyectiles que puede usarse para eliminar enemigos. En combate usa los mandos de disparo rápido para lanzar tres bolas rápidas a la vez sin perder tu combo. Ok. Mierda. Junta, ¿qué tal el salto se ha metido? Uuuh. Ok. No hay gente. Wow. Son un pincho. Voy a lanzárselos primero, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué diablos hace esa aquí? Y a ver. Baja aquí, cazón. Uuuh. Caramba. Estoy hueveando. No puede ser, ah. Toma. ¿En serio no puedo hacerle ningún combo a nadie? Ahorita. Ya tu vida. Y... Fua. Ya está. Eh. Podría haber salido mejor, la verdad. Fuck. Creo que hago demasiado ruido con el letivo. Eh. Que nos morimos de hombre. Mierda, la cae. Ah, cocha de tu madre. ¿Por qué no me dejan hacer finish, herudeón? Hijo de puta. No, mierda. Bah. Está su madre. Vamos agarrando a mi vida. Ok, ahí está. Ah. Oh, shit. Estupido. Qué estupidez man, no pensé que me podía esquivar los objetos que podía lanzar puta madre. Dame ya. Ah, chucha, ala qué pendejo ves. Ahí también pueden haber trofeos, ala. Ok, entramos. ¿Hola? ¿Hiedra? ¿Estás ahí? No tendrías que haber venido aquí. What? Oh, venga ya. No irás a guardarme rencor por eso toda la vida, ¿verdad? Las has matado a todas. Solo eran flores, Hiedra. Te compraré unas nuevas. Conozco un sitio que... Dale, la mierda. Ok. Venga, pelirroja. No podemos... Oh, por el amor de... Vale. Ok. Ah, vaya. Qué raro es el doblaje de esta vaina. Oh. ¿Has terminado, pelirroja? Qué buen... Combo. Uy, chucha. Vale, ya. ¿Y qué hacemos acá? Ah. Ok. Uh. Ahí vamos. Oh, la mierda. Tremendo split. Mierda. Uh. Qué buena. Con las justas. Hemos acabado ya, Hiedra. Solo quiero... Nada más. Uh. Vamos bien, ah. Vamos. No le acabemos, no le acabemos. La puta madre. ¿Por qué? Ah, son un pincho encima. Wow. Wow. Ok. Puta tu madre. No seas pendejo. También me descoordinó todo. No he podido venir aquí, Selena. Hmm. Ok. Ah, me descuadró todo que... Que me lanzaran cosas. De la nada. Bueno. Ya, vamos a... Acá las mal... A por las malas. Vamos. Grajo. Es la mierda. Puta, es demasiado pendejo pelear. Y que encima saber que me están disparando... No, por favor. Ah, sí. Qué pendejo. Ah. No seas pendejo. Te atumé. Uf. Puta, mira lo que me cae de vida, ves. Ahora comes. A la co... Mierda. Hace falta tener cara, Sally. Ajá. A manjar. Qué basado. Chucha. Mientras tanto... Vuelve aquí. Ahí está la Harley. Pero yo quiero saber quién es, cariñito. Nadie es quien dice ser querida. ¿Por qué fastidiar la diversión? Era todo mentira. No te pasa nada, malo. Eres muy amable. Pero precisamente tú deberías saber que me pasan muchas cosas malas. Pon mi sangre, por ejemplo. Ojalá pudiera. Esta cosa me está matando. ¿Y a mí qué le importa? Porque ahora... Hay una pizquita de mí dentro de ti, Batman. Venga ya. Loco de mierda, man. No me digas que no es lo que siempre has querido. Mira, se nos acaba el tiempo. Y necesito tu ayuda. Así tenía la cura. Estaba a punto, pero entonces me la he quitado. Pues moriremos los dos. No me importa. ¿No? Imagínate inhalando ese último aliento sabiendo que todo Gotham está haciendo lo mismo. ¿De qué estás hablando? Uy, no te lo he dicho. Llevo semanas de mi sangre a las salas de urgencias de toda la ciudad. Con que eso es el protocolo. En Bel-Aragota. Me esperaba. Protocolo. Nunca había oído eso. Agárrate. Chucha. A la mierda. Qué chucha fue. Ah, maño. Me pegó algo en el pecho. Te escucho. ¿Alguien se siente un poco débil? ¿Qué quieres? Oh, Batman. Alegra esa cara. Que no te vas a morir. ¿Dónde está la cura? ¿Quién la tiene? Le he pedido a nuestro gélido amigo Mr. Fritz que la prepare, pero ha desaparecido. Le encontraré. Me apuesto. Ok, vamos a ir. ¿Dónde el doctor frío? Mañana. Alfred, el Joker me ha envenenado. Y puede que también a Gotham. Mr. Fritz tiene la única cura. ¿Y a qué está esperando? Está en Arkham City. Encuéntrale. Ojalá fuera tan sencillo. Estará en un sitio frío. Necesita mantenerse a temperaturas bajo cero para sobrevivir. No quisiera preocuparle, señor, pero estamos en pleno invierno. Ya me he fijado. He calibrado la capucha para que rastree la temperatura. Buscaré el punto más frío de Arkham City. Lo caso. Escaneando el punto más frío de Arkham City. A ver. Vámonos. A ver, creo que estamos llegando. El viejo edificio de la policía. Fritz habrá reformado uno de los viejos laboratorios. Tengo que entrar. ¿Y qué lo impide? La puerta no se abre. Ahí vamos. Bueno. Puedo hacer acá una doble. Y nos bajamos a este huevonazo. Y ya está. Chévere. Ok. Ahora... ¿Qué tenemos que hacer acá? Ah. Puedo hacer esto. Ah, huevonazo. Me cagando. O será que... Aguanta. Me voy a pegar un tiro si es así. A ver. Me pego un tiro si es que es así. Esta vaina. Puta madre. Qué pendejo es este juego. La concha es madre. Si truco esta radio, podré escuchar todas las comunicaciones del pico. Puta madre. A ver. No sé. No sé, después no. Ahí está. A ver. No puede ser que me haya demorado tanto No quería, lo encontraremos Sí, una última cosa Dicen que va a tomar vacía a vosotros Buena suerte Esto está jodido Vaya Se asustó hoy mi cosa Me ha dado un susto de muerte Venid aquí, ahí arriba hay alguien No, no hay nadie Venid aquí, he encontrado Batman Por ahí, ahí está aquí No, ah, que tal huevón ¿Puedes bajar, por Dios? A la mierda le están disparando a su pata, ¿eh? Pa, mierda, me dispararon a mí Pero es que este es un huevón Este es un estúpido Este es un tarado Dios santo, ¿por qué mierda tiene que moverse así? Mira, 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 mira Qué crack No, ahí está A ver, tres Uy, creo que voy por este No, ahí está Chato, madre Una más A ver ¿Dónde está Frizz? Está en el museo, le tiene el pingüino Voy a tener que arrancarte esa lengua, muchacho No me gusta que la gente se chine de mí No, lo siento, señor Cade, pot Él me ha obligado Puedes quedármelo, Batman Estoy a salvo aquí en mi museo Intenta atraparme si quieres Tengo un montón de sorpresas preparadas por si bien Chucha Vamos, Batman Batman Ah, bueno, eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy en un edificio de la policía Es evidente que cabe pota sobornado a algún mando Para que le dé las claves de las estructuras municipales Estoy descargando las claves ahora mismo Manja Usa el modo detective para seguir los cables hasta controlar la puerta Ah, mira Eh, ¿cómo? Sí Ah, manja A ver si funciona Ok, ya podemos hacer esto O sea, ya Ahora ya podemos hackear Ya vamos desbloqueando más habilidades No, la mierda ¿Qué pasó? ¿Qué fue? A ver, creo que... Te dije que funcionaría Volamos los puentes y aislamos a las puertas del payaso Muy fácil Pero señor Kadepot Nosotros también estamos atrapados ¿Y qué? No podemos volver ¿Y qué pretendes decirme? Pues es que... Nos ha dejado aquí con los hombres del Joker Pues intenta cargarte a algunos antes de morir, hijo Jajajajaja Eso Hola Acá estamos Carajo A la mierda Está el pincho Dios Está aquí Pimba Pim Poh Poh La concha Puta madre Y ahí vamos Puta madre Ah Qué estresante A ver Aún hay Patas Acá Pósiles Ok Se puede Esto es territorio del pingüino, payaso Voy a cortarte en pedacitos por colarte aquí Esquivar machetes No entiendo ni mierda Ok Cada vez se pone más difícil esto Bienvenidos al instituto de historia natural Seirus Pig Poh Todos los visitantes deberán ser registrados por parte del... No entendí Pimba A ver Qué es esto Me parece que no quiero que te cueles sin mi pequeño hogar, Batman Ah, man, ya Algo está bloqueando la comunicación con la Batcuerba Qué pendejo El pingüino estará usando disruptores de comunicaciones militares La única forma de superar esta seguridad es destruyéndolos Ajá Nadie en este infierno usará nada que le hago Acá está el caballeros Nada, 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 nada Nada de usar esto Por favor, caballeros Peleen limpio En verdad Quien sea el que esté iluminando acá Me está ayudando un poquito Ya no Uh, qué buen combo Con bola Sí, imbécil Por eso ha dejado de funcionar ¿Qué diablos? Oh Pimba 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 Y acá estamos Ahora sí Uy, no Joder, puta Toma Pum Wow Eso salió brutal Que cracks que somos Eso salió increíble A ver Ahí está Ok, ok Dale Me parece muy bien Y Ahí está Un disruptor menos Debería buscar más A ver Y vosotros sois idiotas Callaos Y pensemos un plan Que nos mantenga Con que no tenga que ver Con diablos Ahora estamos Vamos No dejéis que os pillen Vámonos Ahí está Anda a ver a los heridos Y acá está Chévere Nada más Vamos a desactivar este shit Buenazo Y el último Y el último Vamos a ver Cómo se buggeó Mi Mi capa Ah, mierda Pensé que eran más Puta Este es un huevón Ah, qué tal imbécil Qué tal idiota Es este huevón Y acá estás Ok Ahora dónde Ajá Ahí está Huevones Ah, que no puedo hacer nada Qué realista En verdad Qué buen detalle En verdad Pero ¿Por qué no me dejas salir? Ya Gracias Ahí está el Batman Va, fuera acá Qué huevo para decir eso Nuevo uno Un dos Qué chucha Qué chucha Pero imbécil Huevón Ahorita 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 Huevón Opa En los huevos Ya está Ese era el último Disruptor Ahora debería Poder Terminar Oh, shit Ahora aguanta Pero Su madre Ok La puta Madre Qué bestia El combo Que me acaban de hacer Estos hijos De Fin Falta uno Nomás Y ya estamos Increíble Vamos Carajo Bienvenidos al instituto De esta vaina Ala Mierda Qué chucha Que chucha Pes Aman Me fui Re contra Arriba Y ya Aman Ese es uno Nuevo Ok Ahí Ése es uno Mierda Tupido Uf Hala Bravazo Salió un compazo Con eso ¿Qué fue? ¿Estáis a salvo por ahora? Gracias a Dios Será mejor que no le des las gracias hasta que hayas contestado a mi pregunta ¿Quién eres? Lo siento, tío, soy Polly Nos ha enviado Gordon, soy de la comisaría 13, parte de la unidad de asalto Estoy ahí desde el principio Si os envía Gordon, ¿os sabéis la clave? Sí, sí Me dijo... ¡A Dios, cómo era! La clave, ahora Es Sara Me dijo que te dijera que la clave es Sara ¿Estás a salvo, agente? Soy Jones, Batman Elvis, John Gordon siempre dijo que pensaba enviar aquí a tu equipo Quería saber qué está pasando aquí y supongo que lo hemos averiguado Éramos 10 hombres Con suerte seguiremos siendo 10 Le dije a Gordon que era demasiado peligroso enviaros Quédate aquí Si el resto de tu equipo está vivo, los encontraré Guau, guau Puedo ver cuántos hay Un batarán a control remoto Puede golpear interruptores, fuera de mi alcance Ok Ahí vamos Acá hay Vuelta, vuelta, vuelta Ahí está Pimba Ahí está Nada más Tiene pinta de pelea Vaya No No jodas Qué tal, hijo de puta Yo que tú no haría eso Enséñale lo que tenemos Concha Son menos ¿Qué, Batman? ¿Has venido por la poli? ¿Por el hombre de hielo? ¿O por mí? Había venido solo por Fris y los rehenes Pero ahora también pienso acabar contigo ¡Uh! ¡Qué miedo me das! Y más que te va a dar ¡De verdad! Mira Soy lo que podría llamarse un coleccionista Si alguien quiere algo Me gusta pensar que yo lo tengo Y si no lo tengo Lo consigo ¿Y sabes qué? Ahí atrás tengo una vitrina que lleva tu nombre Esperando a que yo la llene ¿Y sabes qué? Aquí estás Justo donde yo quería tenerte Bueno ¿Qué me dices? ¿Vas a ser un chico bueno ¿Y rendirte por las buenas? Mañana Ya no eres el que da las órdenes por aquí Cabe, Pot Esperaba que dijeras eso Mira a tu alrededor Esta horrible banda de psicópatas Me están suplicando unirse a mí Pero por desgracia para ellos Hoy Solo acepto a los mejores Y hoy Los mejores son aquellos que puedan matarte Salid de ahí, chicos ¡Oh! ¡Encimérense! ¡A la verdad! ¡Qué hijo de puta! ¡A su madre! ¡Que comience el show! ¡Cuidado! ¡Pimba! ¡Po! ¡Qué concha! ¡La calle! ¡La calle! ¡La calle! Estamos cagando gente Estamos cagando gente ¡Vamos a ir poquito a poco ¡Vamos! ¡Pobrecito! ¡Esto! ¡Mírame cómo huyo! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Pah! ¡Uf! 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 ¡Cómo se nota que habíamos entrenado bastante! ¡Chucho! ¡Qué va a ser esto! ¡Mierda! qué conchas es todo la mierda no parece muy contento de verte batman buena suerte qué pendejo es esto el ocaso a ver funcionará esto que cae risa para abajo Uy, chucha Y lo damos Espera, aumentarnos esto Ya que estamos ahí en pleno combate cuerpo a cuerpo Ah, mira Y nos mejoramos toda la vida Güey, Naxu Ya, te acabaste Carajo, este imbécil Este huevón Vamos Para abajo Nice Algo más Encontrado al pingüino Y Mr. Freeze ¿Ha localizado la cura allá? Todavía no La situación es peor de lo que creía Pingüino tiene reservas de la fórmula, titán ¿Que tiene qué? ¿Cómo ha sacado el titán de la isla de Arkham? Las biolecturas de tu traje están disparadas Gracias por presentarte, oráculo Alfred, pon a marco un día Por supuesto Pero Estaremos en contacto Verdad El oráculo Chucha Era la primera Es la primera vez que aparecen, ¿no? Buah Ok Chucha Manja Chucha Uy, no No Mierda Cuando acabes aquí dentro Puedes reunirte conmigo en el salón Iceberg Para volver a darte una pariza Chucha Disfruta de ese polo poli Por favor Ayúdame Eh A ver ¿Cómo hacemos esta? Estoy Aquí El hielo parece inestable Tengo que moverme despacio Tomarme mi tiempo Sí A ver ¿Cómo hacemos esta? Aguanta Buena Aquí deberías estar Gracias ¿Eres de la comisaría 13? ¿Y el resto de tu equipo? Hay dos hombres más en esta sala El pingüino los ha congelado Y luego ha ido a por mí He corrido y Bueno, ya habrás visto lo que ha pasado Iré a por ellos Tú espera aquí Y procura entrar en calor A la concha de su madre ¿Qué es esa hueva? ¿Qué es eso, Batman? ¿Se te ha olvidado mencionar a mi amiguito de ahí abajo? ¿Qué preferís tu aperte? ¿Qué ni más marginada de un perro tan grande podría ser tan útil? Yo no, ¿esas que tú? Es un camión de la basura móvil Todo lo que quiero es un tanque Desaparece Problema resuelto Ok Vamos ¿Quieres que llame a tu mami? Sí Esta joven es ¿A qué estáis esperando? ¿Tienes miedo, murciélaguito? Neta Venga, Batman Estamos aquí ¿Cómo lo ha hecho? Para parar Vamos Los policías infiltrados me necesitan Si los dejo en el hielo morirán congelados Pequeño dato A ver. Buena. Mira que había otro más, creo. ¿Pero qué? ¿Hay otro más? Ah, chucha. Buena set. Están usando gafas de imágenes térmicas. Todo el que las lleve podrá verme escondido en la oscuridad. Los chicos y yo... ¡Es hora de morir! ¡Ya le tengo! ¡Está por aquí! ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Me ha escapado! ¡Está usando humo! ¡Una mierda! ¡Uuuh! Aquí vamos. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Mierda! Pensé que estaban de espaldas, huevón. ¡Qué pende... ¡Volveré! ¡Huevonazos! ¡Estás, pendejo! ¡Está dándote a la mierda! ¡Por la que sigues con vida es para que Batman ten... ¡Ahí estás! No, 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 no cae. ¡He encontrado a Batman! Estoy la loca de pendejazo. ¡El resto de vosotros hará lo posible por no fallarme! ¿Cómo está temblando, Bob? ¿Cómo está temblando? ¡Está aterradísimo! ¡Qué pendejo! ¡Qué locas son esos detalles del juego! ¡Me encanta! ¿Qué tal, caballeros? ¡Contestadme! Acá estamos. He visto despejar la sala. Ha sido impresionante, tío. Me llamo Tom. Gracias, gracias. Eres parte del equipo de asalto de Gordon. He visto tu ficha. ¿Ah, sí? Digo, sí, señor. Capepot ha convertido este sitio en una fortaleza. Alguien nos ha delatado. Los chicos y a mí nos han cogido. Nos han traído aquí. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Has sacado una paliza de muerte! ¡Ya estáis a salvo! Solo quedan dos desaparecidos más. ¿Has probado en el salón Izeberg? A Capepot le gustaba llevarnos ahí para zurrarnos un poco más. Con suerte, ahí es donde estarán. A ver, escuchen. Por si se han dado cuenta, Batman acaba de salvarnos el cuello. A partir de ahora, aquí mandamos nosotros. Que no entre ni salga nadie. ¿Y el cabroncete que nos ha hecho esto? Yo quiero venganza. Y la tendrás. Cogemos las armas, nos escondemos aquí mientras Batman encuentra el resto de la unidad. Y luego ajustamos cuentas con Capepot. Michaels, coge un arma y monta una patrulla. No hay problema. Sánchez, cubre la entrada principal. Vamos a intentar salir de aquí de una pieza, ¿de acuerdo? Como ve a uno de esos hijos de perra, me lo cargo. Hay que hacer esto según las normas, chicos. Es lo que Gordon hubiese querido. Somos mejores que esa gentuza. Buena, buena, buena. Tremendo equipo. Hola, Batman. ¿Puedes oírme? Claro que puedes. He pensado que querría un pequeño entretenimiento mientras patinas. Dime cómo te llamas, hijo. ¿Qué te ven? A este perno le queda algo de vida. Bien. Vamos a oír como chillas. Lo peor es el sonido de un poli infiltrado al que le congelan los dedos con temperaturas bajo cero. Bueno. ¿Y qué tenemos aquí? A ver esto. Wow. A la mierda. Chucha. Acabamos. A la mierda. Voy a cortarte en pedazos, americano. Oh, shit. And. Wow. A la mierda. Bueno, le pegaste a tu pata. Ya está. A ver. Oh. Voy haciendo esto. Ahí está. Pa. Listo. Microbanda. Ahí estás. ¿Qué tal? La cura del Joker. ¿Dónde está? Olvídate del payaso. Quiero a Kabebut. Tiene mi traje. Mis armas. Acabaré con él. Lo que me ha hecho. El pingüino es mío. Tienes que concentrarte en esa cura. O muchos inocentes morirán. No. No lo entiendes. No puedo completar mi trabajo sin eso. Debo tenerlo. Todo depende de ello. De su traje. Todo. El pingüino se protege con tu pistola de hielo. ¿Cómo puedo burlarla? ¿Crees que soy idiota? ¿Por qué iba a decirte eso? Si no puedo burlarla, no podré ayudarte a recuperar tu traje. Piénsalo. Tienes mal a cara. Y si tú mueres, ¿qué le pasará a Nora? ¡Uuuh! ¡Pretas a mi mujer en esto, maravilloso! ¡Uuuh! Pero sabes que es cierto, estúpido. Tienes que engañar por la situación. No somos amigos. ¿Quién está hablando de amistad, estúpido? ¡No! Ahí está. No es un buen día para cabrearme. Exacto. ¡Para! Hay un chip de seguridad que incorporé al traje para impedir que nadie usara mis armas contra mí. ¿Y qué tal te fue con eso? ¿Qué no vas a por ese dispositivo de seguridad y te buscas la forma de pararle tú solito? Ha sido un placer. ¡Vete a la mierda! Sigue pensando en esa cura. Yo te traeré tu traje. ¡Ah! ¿Con qué es ese famoso traje de Freeze? ¿Por desgracia? ¡Pero qué haces! Cuando salga de aquí, espera diez minutos y luego llévale esto a Freeze. No te hará nada. No hay problema, Batman. Ok. Armadura. Componente. Chuch. Inter. Mando a ir la pistola con felanda. Ok, ya estamos. Oh shit. A ver. Po, 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 po. Po. Es como en el Resident. Ahora sí. ¿Sabes qué, Batman? Este te lo doy gratis. Mierda. Por favor, ayúdanos. Venga, dispara, maldito seas. Ah, que hijo de puta. Venga, dispara, maldito seas. Vamos. A ver, no entiendo. Maldito seas. ¿Qué? No entiendo. Sostener. Pero qué diablos te pasa. ¿Eh? What? Entra, maldito seas. Sácame de este... Ahí está. Chatumé. Jeje. Espera. Estás acabado, KBP. No, perdóname. Por favor, no me hagas daño. Como pendejo. Eso no te lo puedo garantizar. Ni yo. ¿Qué es este hueón? Esto es el hueón. He intentado ayudarte, Batman. He dado la oportunidad de acabar con esto y largarte, pero no. Tenías que ser el gran nocte. ¿Y sabes qué? Desde aquí arriba se te ve muy pequeño. No te pongas triste. Tengo una sorpresita para ti ahí abajo. La mierda. ¿Qué es eso? No voy a ver. si lo encontré ahí cuando compré este sitio es muy útil vaya como vamos a hacer esto a la mierda saltísimo lugar a la puta nos vamos y esto chatumán en la vela vamos a ver cuánto puede aguantar ese hijo de perra con las racerías a la mierda a la mierda vos sumé este juego pero batman no se inmuta no 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 ahí está estúpido va que rico eso toma toma mientras va no no Me cae ando. Anda. Uy. Chucha, ¿qué quiere hacer esta imbécil? Suelta de mierda. Fuerza queda, fuerza queda, fuerza queda, fuerza queda. Vamos. Al toque nomás. Vuelve. Ahí va. Pum. Chatumere. Vaya. Ahora sí. Vas a dejar de joderme tanto la vida, hijo de puta. Uy. Pah. Solo quedamos tú y yo. Os diélago contra Pinguino. A la mierda. Este huevón. Uuuh. Este es un concha. Ya eres mío, Batman. Ahí está. Claro que sí. Ahí está. Mira, 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 mira. Estamos solamente tú y yo. Ya eres mío. O sea, mira. Mira, mira, mira. ¡Mierda! 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 Este es un hijo de perro. Crear un antídoto para la enfermedad que aflige al payaso era fácil. Por desgracia, la cura se degrada muy rápido. Necesita un elemento restaurador. Una especie de enzima de afirmante. Sin ella, se descompone antes de poder ayudar al portador. He visto esto antes. Encontrar la enzima apropiada no es el único problema. Tiene que estar adaptada y unida al ADN humano. Eso nos llevaría décadas. Un tiempo que no pareces tener. ¿Y si te dijera que conozco a un hombre que lleva siglos expuesto a esa enzima? ¿Qué hombre se llama Ra-Sal? Tráemelo aquí. Solo necesito una muestra de su sangre. Es tu única esperanza. Ra-Sal Gul está muerto. Entonces, el payaso y tú estáis perdidos. No exactamente. Necesito que alguien me diga dónde está su cuerpo. Y podré ir a despertarle. Chucha. Maña. Ahí está. Venga. Venga. No eres digno de hablar del gran Ra-Sal Gul. Uy, uy, uy. Venga, Venga. Venga, Venga. Venga, Venga. La locura. Bueno gente, voy a tener que dejarlo ahí. Espero que les haya gustado muchísimo. Este capítulo ha estado en lo caso. Vencimos al pingüino en un solo capítulo. Así que ahora va a tocar buscar ese tal Ra-Aju-Jagul. Eso. Bueno gente, yo soy Flagmest y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Chau, chau. Ok. A la mierda. Qué fuerte. La cae el man. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina